Más que tú Cuando estoy caído Y me levanté con su amor Más que tú En el aire Te necesito al respirar Mi compañera, mi mejor amiga Mi complemento, mi verdad Tú eres la luz en la niebla Tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi canción Mi nueva ilusión Un bello poema Tú eres mis cinco sentidos Mi orientación, mi camino Mi cuerpo, mi piel Mi sangre y mi fe Tú eres mi destino Más que tú No hay nadie Que me devuelva el valor Que me dé tanto sin pedir nada Y me levanté con su amor Tú eres la luz en la niebla Tú eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi canción Mi nueva ilusión Un bello poema Tú eres mis cinco sentidos Mi orientación, mi camino Mi cuerpo, mi piel Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Más que mi vida Mi cuerpo y mi alma Yo te necesito compañera Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Mi paz, mi canción Mi bella ilusión Un poema de belleza Mi corazón Niña, necesito mi vida Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Soy presa fácil para tu amor Me conquistas cuando quieras Por tu belleza Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Guíame, guíame como tú quieras Pero que sea siempre a tu manera Tú eres la luz en mi niebla Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Que alumbra mi vida Amada, prenda, querida Tú eres la luz en mi vida Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Que le dé fuerza a mi existencia Para amarte de los pies a la cabeza Tú eres la luz en mi niebla Eres mi guía y mi fuerza Amarte a ti es lo mejor que le ha sucedido a mi vida Amarte a ti es lo mejor que le ha sucedido a mi vida Amarte a ti es lo mejor que le ha sucedido a ti es lo mejor que le ha sucedido a mi vida